Las familias de la zona oriente disfrutan de espacios seguros y adecuados con las obras que Toño Ochoa, presidente municipal, realizó con el presupuesto participativo. Esta es una cancha de fútbol 7 que ganamos, cuenta con sus porterías, es un espacio adecuado, seguro, espacioso, donde los alumnos pueden disfrutar de actividades deportivas y convivir sanamente. Cientos de familias ahora disfrutan de una cancha de fútbol en la San Carlos y áreas verdes en el fraccionamiento Real Victoria 2. Un sueño hecho realidad. Ninguna autoridad municipal o estatal se había preocupado por el bienestar de la ciudadanía y en este caso, gracias a nuestro presidente municipal, licenciado Toño Ochoa, que implementó este programa para que la ciudadanía decidiera y pues bueno, él cumplió con su palabra y la ciudadanía está haciendo su trabajo. Es así que más de 300 alumnos de la primaria Solidaridad iniciarán sus torneos, a los cuales invitarán a las niñas y niños del Real Victoria que día tras día se ejercitan en su área verde hecha con el presupuesto participativo durante esta administración. La ciudad abandonada, duró muchos años con basura, tierra, en las tardes, la verdad sinceramente los invito a partir de las 5 de la tarde a 5 de la mañana, a todas horas hay mucha gente, como le comento, es beneficiado para más de 250 familias, beneficiado por accionamiento Real Victoria, viñedos, hogares del parque, vienen algunos de San Carlos, algunos de Cielo Azul. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.